MOLINERA Luna de la montaña en una noche del mes de abril. Luna de la montaña que va perdiendo tu respirando. Luna de la montaña que robaría tu corazón. La niña que tiene el río delante de su balcón esconde bien tu vestido. Ya sabes lo que pasó. Que la luna te mira de noche desde la montaña y te siena de grandes limones que cubren de oro la carabalada. Luna de la montaña en una noche del mes de abril. Luna de la montaña que va perdiendo tu respirando. Luna de la montaña que robaría tu corazón. Luna de la montaña.